Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el día en que te conocía, desde el día en que te conocía Hay un vacío en mi corazón, hay un vacío en mi corazón Serás el dueño de este lugar, serás el dueño de este lugar Ni lo querás A ver por dónde están los solteritos de la noche, por dónde Los verdaderos solteritos, por dónde Una, dos, tres Solo tres solteros Y los casaditos de la noche, por dónde Uno solo Como ya fuera de casa, te dicen solteritos Conciertos Con señores de la banda, con cariño Me siento enamorada Ahora me siento ilusionada De ti, precioso, lindo, querés De ti, precioso, lindo, querés Si tú me quieres como yo soy Si tú me quieres como yo soy Como un caldita tendré que ser Como un caldita tendré que ser Si tú me quieres como yo soy ¿Por dónde están los primeras parejitas de la noche, por dónde Se va aquí, somos por dónde Eso vamos a ir Vamos a bailar y vamos a gozar Con cariño Los ojos me enamoraron Un lindo ojos me ilusionaron Desde el día en que Vamos a bailar y vamos a gozar Aunque me maten a palos ya Estoy dispuesta a cualquier dolor Aunque me maten a palos ya Aunque me maten a palos ya Estoy dispuesta a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia Tienes de hombra para mirar Qué valor, qué conciencia Tienes de hombra para mirar Qué valor, qué conciencia Tienes de hombra para mirar Qué conciencia Tienes de hombra para mirar Qué capa cuya está Qué capa guapito Cripá cuja Cripá cuja yucaba ¡Gracias! 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 ¡ilee. Oye, guapria querido ¿por qué me abandonaste? ¡Decatome molciste corazón hecho pedazo! Oye, guapria querido ¿por qué me abandonaste? ¡Dejatome molciste corazón hecho pedazo! ¡Esto baila bonito! Esto es caballero, manza negra, por donde el caballero y la damita Esto sí se vale y así se goza Esto es dando esa vueltida, dando esa vueltida ¡Suscríbete al canal! La parejita más alegre de la noche, por donde Esto venga mi amor, venga La parejita más alegre de la noche, venga nomás por acá Esto sí se vale y así se goza Está pateadito, está pateadito ¡Suscríbete al canal! 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 Producción es Brian Records Internacional, es cosa de grandes. Contáctanos ahora mismo, 099-821-561, 099-821-561. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar, Cañar, Ecuador, porque Producción es Brian Records Internacional, estará comandando tu fiesta. Gracias por ver el video.